Muy buenas notas, seguimos aquí con Genshin Impact y un día más vamos a ver dónde se encuentra este misterioso vendedor Así que vámonos a ver la pista de hoy, en la cual nos dice que se encuentra, a ver, se rumorea Que se ha visto a una persona extraña en la Puerta de Piedra Bueno, pues busquemos la Puerta de Piedra Bien, pues en esta ocasión nos vamos a ir a la Puerta de Piedra Dirás, ¿qué zona es esa de la Puerta de Piedra? Bueno, pues esto es Mondstadt Vamos a bajar hacia la izquierda, siguiendo el caminito, el caminito, el caminito Hasta llegar a esta zona de aquí, donde tenemos, ya sabéis, a Oceanida Pues justo un poquito más abajo, veis que pone toda esta zona Puerta de Piedra, ¿vale? Sería esta zona de aquí, así que me voy a teletransportar y vamos a ver si encontramos al famoso vendedor Bueno, pues me he venido a este teletransporte exactamente de aquí arriba, ¿vale? Donde está aquí el muellecillo y demás, hay un montón de personas En la cual, nada más asomarme, he dicho, ¿no será aquel del fondo el vendedor de hoy? Bueno, es Liven, nuestro vendedor favorito en estos días En el cual, efectivamente, le vamos a encontrar super easy Desde ese, uy, esto que brilla Es que a mí las cosas que brillan aquí, ¿sabéis? Que me llaman mucho la atención Para el artefacto gratuito, para subir Bueno, pues según seguimos del transportador Ya está, o sea, el teleporter, ahí lo tenemos Pum, pum, bazar de Liven ¿Qué nos vas a pedir hoy, hijo mío, que te vemos? ¿Qué vas a querer hoy? Cuéntanoslo Venga, perfecto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en el día de hoy? Yo sí, necesito una caja ¿Y tú qué necesitas para darme la caja? Necesita 10 solsetia De estos que están por todos lados O sea, es una planta muy común que se encuentre por todos lados Pues ya está Canjeamos como siempre Y vamos a ver qué nos da Las cajitas Ahí tenemos Bueno, ¿cuál cojo hoy? ¿Cuál cojo hoy? Hoy voy a cogerla Venga, esta Tócala dentro Dentro, ¿es esta? No, ¿esta sería piedra o este es dentro? ¿Cuál de los dos sería dentro? No lo sé Toca la negra, punto 30 protogemas Y muchos cristalitos Y ya estaría Nos quedan 3 cajitas nada más, ¿eh? Ojito que nos quedan 3 cajitas Por cierto, una curiosidad ¿Os habéis fijado Que aquí lleva bolas de dragón? ¿Eh? Lo he dado a tener en cuenta Mira, lleva 3 bolas de dragón el bicho Madre mía Se nos aparece Goku Bueno, pues un día más tenemos aquí A nuestro espectacular Livem Y bueno, pues ya sabéis Zona de Mosta En la llanura Bisui Que sería lo más grande que podéis ver Pues un poquito más arriba En el caminito Tenéis un teleporter justo al lado Que os sale Pues mira Al lado de la colina Justo en la G Ahí lo tenéis Ya está Es que es más fácil y posible Bueno, pues un día más Encontramos a nuestro vendedor Y ya estaría Ya está Venga Que no me enrollo más Si os ha gustado Sabéis darle like Y esas cosillas Que se agradece siempre Y ayuda Da mucho ánimo esas cosas Venga, espero que os guste Adiós Chao No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero que me voy No sé qué estoy haciendo con mi vida